Ay no me digas que no, que no me quieres, porque si tú no me quieres, yo por ti me muero. ¿Qué tal mi gente de Colombia? Boyacá Sogamosa, espéranos este 21 de julio. Colombia, Boyacá Sogamosa, espéranos el 21 de julio. El grupo, la máquina, con esa cara de ángel, te ves tan sensual, con esos ojos tan lindos, te ves tan sensual, con ese cuerpo tan bello, te ves tan sensual, y una luz en tu pelo. Ay no me digas que no, porque me duele, porque me duele, porque me duele, súbete, la máquina.